¡Papá! 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 ¡Papá, Papá! ¡Papá! 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 ¿Y sabe qué hizo mi madre? ¡¿Qué?! ¡Doña Rose! ¡Tú eres madre! ¡Te dijo a la ciencia! ¡Tú eres madre! ¡Tú eres madre! ¡Qué regalaba! ¡Tú eres madre! ¡¿Y la aceptó?! No hay un hombre. ¿Y sabes qué? No hay nada. ¿Y sabes qué? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Mira, mira, cómo pasaba. Mira, mira, mira. Oye, chui, pero veas que qué tristeza. Mira, se estábamos conmigo. Mi mamá llora. Gracias. No, no, no me bajan en el fondo. No, 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 no. Dice ahí nada. Dice ahí, no, no. Le decía a mi papá. Dice ahí viejo, ¿por qué no le damos la palabra? Llorando. Dice ahí viejo. Si no, no. No, no, no. Gracias por el partido, está muy buena, pero ya no la han producido.